Pasando es una triste realidad, un mundo de violencia que no tiene final. Secuestros y asaltos, la vida sigue igual, unos vienen al mundo y otros se van. Es una sola estrofa de ocho estrofas que tiene ese canto. La mayoría de los comentarios que han puesto de este canto dicen que es un canto que nos dice todo el mundo. Entonces, cada verso, cada estrofa habla de un mensaje diferente que pone a pensar, por eso se llama reflexión. Y cuando la gente ve el disco piensa que son reflexiones habladas, no, son cantos para pensar. Ese es un disco que más se ha vendido, pero tengo 22, hay 22 CDs que hemos grabado. Por ejemplo, si los hermanos en México se nos están viendo y les gustaría escuchar de su música, ¿dónde pueden encontrar? O invitarme. Tengo mi página, ramorochoa.com, de elsoldadodecristo.com, te llevan mi página. Búsqueme en YouTube, Ramón Ochoa, el Soldado de Cristo. Pues que me he vestido de soldado y tengo a mi niña en brazos cuando estaba más chiquita. Sí. Y mi niña también canta, mi niña canta, hermoso. Mi niña grabó su primer disco a los seis años. Y este, alguien tiene, el año pasado me acompañó a cuatro diferentes locales en avión, en Estados Unidos. No me acompaña mucho porque perdía de clases. Pero donde quiera me la cobran, ya había noche, me dijo la hermana ahí, ¿y cuándo trae la niña? Y siempre dice, es que porque hay videos de ella también en YouTube, ellos ya la conocen. Pues para verano, para verano lo que debe llevar. Programense para el verano y sí podemos, puede venir. Pero no quiero que pierda de clases. No quiero que pierda de clases. Normalmente me acompañan unas tres veces en el año, pero el año pasado me convertí en cuatro. Pero diga que cuando empezaste a contarnos sobre que no tenías tiempo para el Señor, yo pienso recordar una vez de que yo fui al Norte Mundo, porque estamos en un ministerio de ir a visitar a los enfermos, de barrio de unión. Y yo pienso que pierda de clases. Normalmente me acompañan unas tres veces en el año, pero el año pasado me convertí en cuatro. Me tapó la cabeza con todas sus hábanas y empezaba a decir. Pero diga que cuando empezaste a contarnos sobre que no tenías tiempo para el Señor, yo pienso recordar una vez de que yo fui al Norte Mundo, porque estamos en un... Entonces yo me pongo a rezar por ella, ¿verdad? Y yo digo, no, ¿qué crees que yo haga? Y yo siento que mi corazón me dice, ella así fue. Nunca me lo siento. ¡Guau! Él me fue como un golpe, un fuerte parámetro. Y dice, Señor, pero si ella no tenía nada que hacer. Pero ella se quedó en eso, de que no tenía nada, de que no tenía tiempo para Dios. Y se quedó así. Iba rezando y pidiéndole un ceremonia por ella. Pero hermano en Cristo, ahora, ponte a pensar, tú tienes tiempo para eso. Puedes empezar un poquito. Dios lo quiere todo el día. Y tú tienes otras actividades, porque ¿sabes qué? En lo que tú estás haciendo, eso es alabando a Dios. Pero tienes que conectarte. Por ejemplo, cuando yo estoy alabando a este trato, ahí estoy alabando a Dios, estoy cantándole, estoy rezando, voy manejando, estoy alabando. Entonces, así como dice la palabra de Dios, que tenemos que hacer, este, orar insícil, sin descansar. Pero eso va a ser un punto que te va a llevar poco a poco. Puedes empezar cinco minutos en la mañana, luego diez en la tarde, hasta que ya empiezas a tener más y más crecimiento espiritual, en el cual todos los días se va a convertir para Dios. Pues, a ver, cuéntanos, ¿cómo puede que Dios hizo que toda su música se convirtiera solo para Él? Más que el canto a Él, e incluso canto en bodas, en ciencieras, bautizos, cúmeras, como en tu alabanzas. Canto música de un mundo. E incluso me volví muy celoso, tengo una, celoso de las cosas de Dios, tengo un disco para parejas, para los retiros de parejas. Y hasta los dos continúen. Los dos continúen porque y no me compraba mucho ese disco. Y alabanzos no querían comprar. Cuando en ese disco hablaba sobre el amor de Dios, porque Dios quiere que tengamos una pareja, está bien, así es de que yo lo quiero. ¿Sabes? Yo lo quiero para mí a Jaiño, pero yo lo quiero para mí a Jaiño y me estoy en mi casa, es de que yo lo quiero. Es un par de fe. Yo dije, bueno, lo dobé para mi esposa, pero yo dije, está bien que lo compren como al último, si tienen dos. Pero a veces llegaban y no compraban ese y no compraban ni uno más. Y me doblía eso. Pero parece que Dios toca a la persona. Dios toca a la persona. No importa cómo llegue, pero Dios toca a la persona. Bueno, ok. Yo le veo el otro lado, si tiene razón, pero yo le veo el otro lado, de que... Si a mí me interesara esto, te dijera, está bien, por eso lo entiendo. No, pero la vida... Me doblía, me doblía porque está bien, pero está mejor que funciona. También las dos cosas, pero cuando hace un adicto, no mal lo... Porque son canciones, unas son canciones del mundo que dicen un poquito de Dios y son como de aquí y de allá. ¿Sí me explico? Que a veces artistas la graban también. Pero yo quería más que nada que llevaran... ¿Otragan la de? Sí, o sea, que Dios... Que las demás te quieran las podemos encontrar. Pero a veces me decían más... No, yo no más te quiero. Pero el otro lado, yo no quiero para la gente que va a tener tu idea para la gente. Pero vamos a matar, para que tenga el desaparecido una música que no sea tan fea para la mierda en cámara terrible entonces un canto de donde ya que voy incluso en esas fiestas si no me olviden esos cantos llevar por el mensaje va a ser una diferencia que claro si hay un balance como dijo la hermana tiene toda la razón vamos a orar vamos a andar con Dios claro sin olvidarnos de la familia tiene que haber un balance Dios porque si nos enfocamos tanto en Dios y nos olvidamos de la familia también estamos mal si me explico mire me hizo acordar de la historia tenemos tiempo ok en Guanajuato Guanajuato es el estado que más me invita de México me acerca un hombre y me dice hermano puede dar por por mis hijos pero por sus tres hijos me da un billete de 100 dólares un billete de 100 dólares un billete de 100 dólares en Villa Bonita aquí en Villa Más Bonita allá en México y le dije al hermano le dije hermano yo no le doy por sus hijos para que estén con el dinero pero lo hice con todo mi corazón dice hermano yo también lo hice con todo mi corazón esperando este dinero ah le dije pues estamos empatados me cuesta su historia parte de su historia dice hermano pero no soy cerca de usted pero nunca lo conocí dice yo soy troquero dice yo nunca estuve en los cumpleaños de mis hijos nunca estuve en las relaciones de mis hijos nunca estuve en fiestas ahí nunca porque se me dio a hacer el dinero para mí lo más importante era el dinero y darles dinero a mi familia que ya te hubiera hecho comida para mí yo sentía que con eso yo estaba cumpliendo muy bien con mi padre yo dije estoy bien aquí yo no estoy casi con ellos pero estoy cumpliendo con lo que te enseñan y aquí viene la clave aquí viene la enseñanza pero un día fui a un retiro sentí que un velo se me quitó con los ojos y ahora veo las cosas por eso vaya a un retiro ¿por qué? porque los temas van secuenciados van tocando el corazón nos van abriendo el corazón entonces Dios va a cambiar ay un retiro déjenme tiempo a Dios la gente me dice es que si yo voy a un retiro dejo de ganar dejo de ganar tanto dinero oiga hay horas estuve en un retiro ahorita compré pero estuve estuve en un retiro yo vi el retiro de todos los temas y me cuentan de un hombre que iba a ir al retiro pero que última hora ya le voy a dar el permiso de trabajo para ir al retiro y dijo no si voy al retiro voy a perder de ganar mínimo 100 dólares y la construcción la destrucción no impagar ¿saben qué pasa con este hombre? se cayó de un tercer piso se quedó las costillas ahora no iba a trabajar un día sino es esa la gente tiene un mal concepto de Dios la gente cree que por ir a las cosas de Dios pierde de ganar permíteme decirte que vos nunca perdemos con Dios siempre ganas ¿por qué? porque si tú tienes a Dios en tu vida tu dinero lo vas a saber administrar mejor no te lo vas a gastar en cualquier cosa en borrachero porque ya Dios está haciendo ver se quita el velo que dijo este hombre le dijo este hombre mira ahora estoy en Guanajuato no sé cuándo me regrese porque ahora en primer lugar en mi vida dice no ser el dinero en primer lugar de mi vida está Dios amén y viajamos a aprender cosas entonces pero es Dios que nos va abriendo el corazón que nos va ya se va cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo en Galatas 2.20 ya no vivo yo es Cristo el que vive en tu nombre amén amén y dice 2 de Corintios 5.10 dice el que está en Cristo nueva criatura es lo viejo ha pasado un nuevo el viejo pues bueno a ver desde que hermanos de un corazón hermanos de un nuevo corazón hermanos de un Cristo si ustedes están viendo este programa y tú no crees que todavía está siendo nuevo dile a eso de que te enseñe cómo es que tú puedes ser nuevo sabes que puede llegarte bastante rezando una novena al Espíritu Santo ¿verdad? sí a ver cómo deberían jugar a las hermanos de Cristo que sienten que están pecos fríos no tienen a Dios ¿cómo tú les dirías a ellos? pues todo está con Dios depende de todo depende yo les digo que Él es el jefe Él es el que manda y que no que seas rebosijes con Él uno de los días no importa cómo estés no importa las enfermedades Él que va a hablar sobre todo Él está contigo siempre nunca te deja es lo que siempre les digo de mis hijos los hijos míos ve a Dios porque Él es el que te dice vuelve a la derecha o vuelve a la izquierda Él te guía Él te guía así es que vive con Él Él está segura y diga hermano cuando tú estabas contando a ese señor camionero te me vino a la mente de que cuando yo empecé con el ministerio es tanto el juego que uno tiene que uno quiere servir bastante que uno abandona todo para quedarse solo con el ministerio y un día yo siento que Dios viene y me dice Claudia tu primer ministerio es tu familia y tus hijos así es que hermano en Cristo como dice no hay que ser ni tanto ni sin nada sino que hay que pedir al Espíritu Santo que nos des este balance para que no estés con mucho tiempo solo en la iglesia y cosas en la iglesia y abandonas tu familia o simplemente ni siquiera llegas a la iglesia porque todo es tu familia tu trabajo y no le das tiempo a la iglesia sabes que te diga Dios que te dé ese balance que necesitas en tu vida y Él te lo va a dar todo y si vas a abandonar cosas del mundo y tienes miedo de que no te va a alcanzar el dinero porque ya no vas a ir como tú decías que ya no vas a ir a cantar al mundo sabes bien Dios tiene un plan maravilloso Dios te va a proveer de todo lo que necesitas y un ejemplo de ese es de que yo no trabajo pero mira Dios me ha dado todo lo que necesito no estoy trabajando para el mundo pero estoy trabajando para Dios y tengo todo lo que necesito no me ha faltado un día comida casa sustento tengo todo sabes que Dios quiere dártelo todo también pero tienes que abrir tu corazón hermano Cristo si tú tienes ese dolor en tu corazón en tu mente en tu alma de que tú no estás haciendo nada bueno déjame decirte Dios te mira con ojos porque la palabra de Dios dice en el principio de que Dios lo creó todo bien y Dios te creó con tanto amor Dios tiene un plan maravilloso para ti nada de que tu vida es over tienes que seguir adelante y sabes que empieza con un retiro que los retiros te van a cambiar por completo a ver hermano nos gustaría que nos cantaras una canción a ver qué canción nos gustaría cantarnos voy a cantar una chistaza que le gusta le gusta mucho a la esposa de mi hermano Jorge esa la que dice yo si a ver burrito el mensaje del burrito es que nunca olvidemos que no es más importante el burro sino el que va arriba del burro y viene tonada como para niños pero tiene un mensaje para los que de alguna manera u otra vez también usan Dios dice así por lo menos la mitad dice oye tú mi hermano te voy a platicar una de mis historias que has de recordar resulta que hace mucho mucho tiempo que Jesús santo resucitaba muertos todavía sana a muchos enfermos pero es a través de todos sus siervos te pido mi hermano que el instrumento que te dejas usar no vayas a actuar como aquel burrito que Jesús montaba y queda presumido porque él pensaba que era importante no sé no sé claro todos somos importantes para Dios pero más importante es Dios que nunca se nos olvide que pues sin él no somos nada todo es por él y para él y es la mitad del canto pero búsqueme por ahí ¿dónde te pueden encontrar? bueno ramonochowa.com elsoldado de cristo punto com y en youtube ramonochowa elsoldado de cristo suscríbase al canal denle un like si usted se suscribe al canal cuando haya algo nuevo le va a llegar una notificación para que vea algo estamos publicando para ellos amén amén pues ahorita se me vino como una inspiración si tú todavía estás trabajando para el mundo y estás utilizando tu música tus palabras y todo tu ser simplemente para grabar para el mundo déjame que te cuente una experiencia yo una vez fui a Antonio que hay muchos retiros con mis hermanas de ingreso que voy a San Antonio y fuimos a un grupo de oración precioso precioso salimos de ese lugar llenos de espíritu santo es como que tus ojos se abren a diferentes dimensión tus oídos se abren a diferentes dimensión pero antes de eso después de eso nos fuimos para una misa y de ahí le dije voy a ir a visitar a una señora pues me voy a visitar a esta señora cuando llego a la casa está el esposo y el esposo con música abundana todo lo rumen en la casa y yo mismo de besándote estaba besada y eso me dice voy a ponerte a mi cantante favorita y el que me siente la televisión y busca a la persona que le gusta que campe y empieza a poner la cantante precioso acaba de decir que no muy muy precioso tan lindísimo y va a cantar y va a cantar y cuando la muchacha estaba cantando en mi espíritu yo les decía esa muchacha va a estar muy bien esa muchacha yo empiezo a llorar y empiezo a llorar y me decía y cada cosa que parecía en el video por eso me dio un hombre es precioso pero muy profesional y hasta la muchacha y hasta la muchacha agarraba una comozona y en la suela le decía no hay un slide no hay mentira y se la robaba y dice ay mi Dios unido esta muchacha y no va a llorar en San Corea va a llorar en San Corea y eso le digo a los muchachos no vamos a poner y nos despedimos y me fui y yo en mi propio camino de San Antonio para acá y cuatro horas que llora pidiendo mi silicona pidiendo mi silicona en el camino yo empiezo a mirar al manipulatorio de jóvenes y los jóvenes están llorando mirando están llorando y yo se le digo ¿qué? y me decía son los muchachos que se han matado por escuchar esa clase de música oh my god yo más lloraba y decía no perdónale esos muchachos no sabían no sabían así de que hermanos en Cristo si tú todavía estás trabajando para el enemigo estás poniendo tipo de música que en lugar de llevar gente al cielo la estás llevando al invierno déjame decirte cambia hoy es un tiempo de cambiar píjame a Dios que te perdone por eso porque yo nací por esas almas y estoy segura de que Dios me sacó del purgatorio y ahí fue donde Dios me enseñó de que la música te puede llevar para el purgatorio para el invierno o para el cielo así es que tú escoges para quién quieres servir así como dijo Dios para quién tú quieres servir y así como dice en la Biblia yo he decidido que Dios y mi familia van a servir a su mundo así es que recuerda que es la escritura para que tú pienses a quién quieres servir bueno vamos a orar por todos los hermanos que están allí a los Dios me toco a ver cuando usted cuando usted me vea en un retiro con el celular no es que estoy mandando textos o sea está buscando algo que no se sienta que traigo la Biblia aquí y cuando usted está hablando así que iría para ser exacto dice el Salmo 34 la gente prueba muchas cosas pero a Dios no lo prueba creo que es el Salmo 34 dice prueben y vean que bueno entonces hay que probar a Dios o sea ponlo a prueba ponlo a prueba y verás que Dios te va a contestar de alguna manera tal vez no eres tan santo para escuchar su voz pero de alguna manera Dios responde de alguna manera con un hecho con algo dice algunos hasta los predicadores se han atrevido a decir que Jeremías 33 3 es el número telefónico de Dios no se le has miedo no no se le has miedo preguntarle pedirle pedirle a Dios todo lo que quieres pedirle llora perdón perdón primero gracias por lo que gracias siempre todos los días gracias porque todo lo que te recibes bueno es Él así es que hay que estar muy este agradecido de lo que Dios nos da está felicida así es que y el porquete dice que la Virgen cuando se apareció te digo a la a la a la señora que se apareció que estaba mucha luz por las manos ¿verdad? pero unos dedos no te han ido esas son porque las gracias no piden la gente no piden por las cosas que te diosito es que hay tantas cosas que hay que pedir especialmente que el Espíritu Santo que te abra el camino que te abra los ojos que te abra los oídos y tu corazón cuando cuando vas a misa y que tú el Padre dice levanten sus corazones levantan los tuyos y los de tus hijos levantan tus corazones hacia Dios para que Él te dé la gracia y que te cambie ese corazón y el Padre dice que ahí viene esos corazones que están muy duros ese corazón lo recibe y lo hace suave y lo lo abre para que Él entre amén si encontré es el Salmo 34 versículo 8 dice prueben y vean que bueno es el Señor ya que digo el Espíritu Santo rapidito un pedacito de mi último disco que grabé escribí un canto que se llama Espíritu Santo dos palabras y está el querido para dar dice yo te necesito Espíritu Santo mi alma te anhela y te desea tú me haces falta Espíritu Santo toca mi mente toca mi alma Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo seré tú mi vida Espíritu Santo sana mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llené con tu poder ven y llené ven y llené de la cabeza los pies un gemel espíritu Santo es de lo más nuevo que es ay feliz estar espíritu para amados que haces lo que están viendo el video estábamos hablando antes de la entrevista que en un retiro para servidores un padrecito ya de 80 años para arriba nos enseñó esto así que cuando le quieras aplaudir a Dios no lo van a hacer cuando le quieras dar un aplauso a Dios sea con las manos arriba porque dice que el hombre no es como Dios ni como el hombre para hacer una diferencia al hombre abajo se le aplaude y Dios se le aplaude arriba y esto con las manos arriba y esto no es una santa siempre me gusta ponerle toquecito a la vida la gente necesita reír la gente entendieron vamos a reír comprobado con doctores la risa larga la vida hay gente que de nada se ríe incluso tengo un tema donde uno de los puntos dice que para vivir una vida más saludable es reír reír vamos necesitamos reír cuando el hermanito estaba hablando de la escritura que dice de prueba 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 que bueno es el señor sabes que yo siento como que algunos de los hermanos en Cristo que están ahorita en la televisión están viéndolos tienen preocupación sobre el dinero y sabes que el señor dice en la Biblia también pruebenme pruebenme también en eso y sabes que lo que dice el señor dice el señor te voy a dar una medida rebosante rebosante así de que hermano Cristo no te preocupes si para estar sirviéndole a Dios piensas que no vas a tener tu sueldo y tu cheque cada vez Dios tiene una medida rebosante esperándote claro que sí le cuento tu historia yo no te lo estaba unido porque es lo que los hermanos le decían para ser exacto nuestra señora del Pilar en Dallas Texas acá en Texas ahí yo he estado en muchas ocasiones hace algunos años y recuerdo que algo pasó por ahí no pusieron mis discos a comprar a la gente algo pasó que las muchachas que me iban a vender los CDs yo no me di cuenta el último el papá la mandó llamar y nunca pusieron mis discos así como yo llegué con los CDs para Texas regresé con la maleta igual no vendí ni uno ni uno yo ocupaba 620 dólares y le dije a mi esposa preciosa no te hagan no te hagan no te hagan no se me hagan el disco y la maleta 620 dólares estaban en la mano el señor el martillo el martillo el martillo quiero llorar porque fue algo muy real en mi vida o sea fue algo que Dios existe Dios es real le dijo el ángel a nuestra madre María para Dios nada es el señor de nada es y yo todavía tengo tantas veces ese momento de morir no te preocupes no te preocupes que una vez estábamos en un retiro y nosotros no compramos mucho compramos 10 dólares nada más para la comida en esto teníamos que darle dinero no era de obligación pero por lo general le damos 200 dólares a los sacerdotes a los que iban a hablar a los que iban a confesar teníamos que pagar la comida había bastante comida que iba a ser de donar pero también había que pagar y cuando vamos a hacer cuentas allí está el dinero así nada más y todo lo que teníamos que pagar y decimos Dios mío ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues venle toda la lengua a rezar decimos señor pues aquí ponemos lo que tenemos señor y empezamos a rezar el lengua y ¿sabes qué? ¡Creció! ¡Creció! ¡Se multiplicó! porque esperábamos más 100 personas con más 100 de registrarlo y vinieron y vinieron más 100 más y vinieron que hoy vamos a dar de comer y este y no pues también la comida también la comida faltaba ustedes no comen y se quedó nosotros conmigo y luego el dinero se multiplicó el dinero se multiplicó y el cliente que se era bueno recién la no 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 vamos a tocar y todo y ahí hay que decir que están esos trabajos maravillosos y a veces tú tienes que pasar por esa situación de que estás corto para que vean la maravilla de Dios para que sientas su poder y ¿sabes qué? yo lo que le digo a Dios es que así como ese niño que llevó unos cuantos panes y unos pescaditos y alcanzó para todos y acabó el que está viendo si hay alguien que no está viendo que nunca ha escuchado algo así de gente que está escuchando por primera vez si hay alguien que está escuchando por primera vez puedes decir no, eso no es cierto si es cierto y ¿sabes? simplemente si Dios hiciera lo mismo que hacemos nosotros no sería Dios así de sencillo o sea Dios hace lo que nosotros no Dios está fuera de la lógica dicen eso no es lógico pues Dios no es lógico y con Pablo un día Dios es un Dios sobrenatural porque Dios hace lo que no es natural lo que no es normal si Dios hiciera lo que hacemos tú y yo sencillamente no sería Dios no sería Dios Dios hace lo que nosotros no podemos hacer todos los días hay milagros pero no vemos a veces con el hecho que amanecimos ya es un milagro hay gente que no amaneció estamos vivos yo seguido les decía que vuelvo de dos o tres veces al mes en avión y seguido siento que el avión se va a caer y cuando va le digo señor volví a nacer otra vez gracias gracias porque llegué yo no tendría tanto miedo a morirme ahora me entró el miedo será porque vino a mis hijos no estaba alcanza antes yo decía señor no lo que quieras pero tuvieron mis hijos como un perro un poquito pero dicen que son los perreces que usamos que no los miedos pero tú me lo haces ahora sí yo pensaba que yo lo iba a superar pero como es superable a veces que parece que en tus manos me comiendo mi espíritu ya pero yo me pongo nervioso y me río y la gente piensa que me estoy burlando y no yo no soy así íbamos para Washington siempre el avión se puso muy muy mal y yo me empecé a recibir y se me dijeron unas americanas viejitas tú se rígan tú se rígan le dije ¿quieres mejor el hijo llorando? entonces yo paso una cosa conmigo que si usted me ve que me río mucho es que a veces me pongo nervioso y en lugar de tranquilizarme a veces como que me da risa y me da risa me da como un ataque de risa y a veces la gente piensa que yo me estoy burlando pero yo no estoy burlando y soy así pero también el regalo de risa así por eso tenemos el regalo de los llantos que por todo lloran yo no lloro pero bueno algo como ahorita algo que me ha marcado mi vida cuando se me sale así pero no yo soy una persona que no tan fácil por ahí todos somos diferentes todos somos diferentes todos somos diferentes y fíjate que ahorita me recuerdo también de una cosa que me pasó que yo iba a voluntariar a la escuela bastante cuando yo estaba chiquito y en eso cuando yo iba a la escuela el profesor menteña la fría que usa que era una tuta chiquitita para enseñarle a los niños en español y esto es una manzana es una perra y cuando yo digo esto es tan chiquita no señor se puede hacer mejor pero como no estaba trabajando yo le digo ay Dios mío con doscientos dólares la hago para ir a comprarle algo al profesor ¿sabes qué? sin que yo haya querido nada a nadie se lo hablé a Dios y le dije ¿qué es lo que me gustaría darle? pues en la puerta de mi casa había un soporte que tenía doscientos dólares y decía de mil años yo le dije a Dios esto es para la escuela pero la cliente a comprar lo mejor que hagan para que los niños no estuvieran aquí entonces la hago en tu corazón que tú sabes que tú no lo tienes pero ¿sabes qué? Dios es el rey del rey del señor de señores Él puede tocar el corazón de quien sea de quien sea hasta del mal pecador para que tú puedas hacer lo que Dios tiene mandado oiga en otra dice Amós 8.12 dice Dios hablando yo soy el dueño del oro y la plata amén y me hizo acordar de otra estuve en un lugar donde me dieron de donación un coño de billetes de adora ay como que nos quería apuntar como que dije no los libros y ahí los yo me siento yo como madre y este ellos tenía y duré días con ellos ahí y cuando los voy a apuntar no me lo sabían convertir en dios eran seiscientos y tantos no los había apuntado pero los había apuntado así ¿por qué no los voy a ser alta en católicos? y amigos de género fueron así como olvidados pero un día los diálogos y otros y que bueno los voy a apuntar ay señor la mayoría son de adentro después dije ¿por qué no le pedí que los publicaran la silla? ¿por qué no le pedí que los publicaran la silla? ¿por qué no le pedí que los publicaran pero esto de verdad o sea bien pasó si me pusieron miré los billetes no los conté pero verán ya lo y cuando los publicaran cuando pasan los días a la mayoría van a ver qué grande eres yo sé que para muchos dicen ah ese es panfarrón ese no es cierto prueba dicen que claro tú siempre has algo sin esperar nada a cambio cuando me lo acuerdes de usted va a premiar un amigo mío llega un día y me dice voy a cantar para ser exacto por 21 22 fin de semana 21, 22 de diciembre en un lugar y este hombre compra un disco y me da 20 dólares vale 10 dólares cada uno me da 20 y le dije hermano ¿dónde le doy su canal? no, no, no si está aquí dice gracias hermano le dije mire sin querer usted está pagando un servicio que yo no me he pagado ¿cómo? así y le dije que estuve en otro lugar y me dijo no tráiganme un servicio y se veía hasta su mesa y se lo pago y se lo pago me daba más pena decir hermano mi niña para el lado y yo no, no me paga no le dije nada le dije ay hermano usted me está parando que no me parara una idea y dice hermano que le cuente una y que le cuente una y dice como yo no me necesitaba en la calle hace unos días y dice y Dios me ponía en mi corazón que yo le diera dinero y se saqué y dice no me acuerdo si 15 o 20 dólares se los di ya hermano caminé unos pasos y me encontré 120 dólares tirados dice dice mire cómo Dios me dio no dice si Dios es tan bueno dice es que me dijo mire no compré este disco y me voy a ir y no me voy a quedar hermano disculpe me dice es que yo trabajo de noche dice pero Dios sabe que yo quiero estar aquí pero pues tengo que trabajar una vez que le bendiga y que le vaya bien en su trabajo pero le dije esto me acaba de pagar lo que no me pagaron ayer es que mire Dios nunca se queda por lo que a uno le toca de alguna manera y lo voy y la coluna él mueve las cosas y una vez yo estaba en una punta de casa y este ya uno de los señores me dijo para pagar mucho porque había trabajo y que no tenía un trabajo y me traía 50 dólares y le dije pues no te lo voy a hacer pero no lo voy a hacer y no sé cómo voy a explicar a mi esposo pero me lo voy a dar para que para que y entonces si quien tiene iba a ir a la tienda ¿sabe qué? saqué mi abrigo y era apenas había empezado el frío yo había sacado mi ropa de saqué mi abrigo y no, no, no la bolsa trae un pie de 100 y sabes pues hermano Cristo tú que estás ahorita con ese corazón de querer servir al Señor no pongas tu confianza en las cosas que vas a llevar para vender o para las cosas porque fíjate por ejemplo a mí una vez me tocó ir a dar una predica a un duelecito y mi tienda se me dio para trabajar conmigo entonces cuando pero yo llevaba en mi mente bueno voy a llevar medallitas voy a llevar libros voy a llevar mi CD llevaba materiales y yo le decía yo necesito 150 que es para mandar a la semana pues yo iba con esa mentalidad de que iba a sacar los 150 con la venta que iba a llevar pues voy y empiezo doy la plástica y todo en eso ponemos la canastita y yo les digo que va a ser lo que ellos quieran donar y pueden llevarse el material que gusten como ellos fueran pues empezaron a dar mucho dinero que se apuntó pero una persona que iba con nosotros este ella lo tomó él lo tomó él lo tomó perdón él lo tomó entonces pero yo no le dije ese es mío ni nada y el cabecito tú sabías que yo lo necesitaba pero se lo llevó este señor ¿qué hago? pues no me recuerdo cómo puede pero Dios me dio capa los 150 que necesitaba para mandar a mi familia entonces yo lo quiero llegar al punto es que no pongas tu confianza en las cosas que vas a vender no tengas tu confianza en el material que llevas sino que pon tu confianza en que Dios ya sabe tu necesidad y tal vez esa persona que se llevó este dinero tal vez lo necesitaba tal vez yo lo quería para otra cosa mientras que mi mente era que yo quería decirle yo quería dinero entonces hoy es una oportunidad para que tú perdones a las personas de que han tú sientes que te han quitado algo pero la verdad no te lo ha quitado porque si Dios permitió que eso pasara a ti es porque Dios tenía un plan para esa persona es porque yo tenía otro plan para ti y me quería enseñarte que no ponga mi confianza en el material que llevo sino que ponga mi confianza en el Señor y una vez yo me puse a vender este vehículo así como el que tienes en la cabeza y voy a donde voy a lavar mi carro y la señora que está ahí yo le daba como que si fuera a sacar me dice ay que bueno pues yo vendo le digo si quieres este uno sí pero lo puedo usar como está o lo puedo utilizar como delito para orar pero esta señora creo que no oraba entonces ella le gustaba un pasaje y yo le agarró el pasaje y me dice ah que yo solamente tengo no sé cuánto y le digo 20 está bien le digo como yo me toqué lavar mi carro seguido me conoces y me dice la próxima que vengas es que te lo pago está bien y me dijo entonces le envía la 20 dólares pasó el tiempo regresé a lavar mi carro y a ella se le olvidó que me debía antes y yo le decía Dios mío le cobro o no le cobro ¿cómo no le cobro? yo le decía Dios mío le cobro o no le cobro entonces le decía no le voy a cobrar no me animo a pedírselo no me animo a pedírselo en eso Dios me dice mi corazón si no te lo paga ella va a salir en un gato y le digo ah no creo que esté en un gato pero si no ¿qué puedo hacer? entonces le dice regalaste le digo ok señor y el nombre de esto se rompe 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 para que se rompe mirando de la señora y sabe que ha sido una bendición tal vez que se me la va a quitar y se me va a fotografar porque siempre me la quito pero no así es el día que lo perdones y sabe que no te rompo porque la palabra de Dios dice que lo que te hayan quitado Dios te lo va a dar en siete ay me gustaría regresar por los hermanos que están haciendo para terminar el programa si quieres enviar la oración o hay algo más que te lo traes ya ¿ya? ¿ahora te ves? si o vamos a hacer la oración final este bueno en nombre del Padre del Hijo del Santo Señor te damos gracias por lo que has hablado a través de nosotros gracias gracias ponemos en tus manos Señor cada una de las peticiones que tengan yo los conozco pero tú los conoces porque tú los creaste tú los formaste en el seno de su madre tú conoces tú sabes qué necesidad está pasando esa persona pon en tus manos cada petición cada necesidad de los que están ahí viendo este video ten misericordia de ellos que ellos entiendan que tenemos un Dios de misericordia que siempre nos perdona que nos ama a pesar de todo que nos va a dar lo que necesitamos que ellos aprendan a confiar en ti que crean porque para ti nada es imposible yo como los hermanos Padre cada una de esas necesidades si están enfermos pongo esas enfermedades te pido que sanes que si necesitan trabajo les des trabajo que si necesitan consuelo les des consuelo que si no se sienten amados los llenes con tu amor que si no tienen paz les llenes de tu paz porque tú has dicho en tu palabra que tu paz es la que permanece para siempre yo pongo en tus manos para cada una de esas de sus peticiones de sus necesidades y te pido Padre más que nada no que las no que sepan lo que les pasa porque tú lo sabes todo sino más que nada que les contestes conforme a tu voluntad conforme a lo que es mejor para ellos porque a veces pedimos mal dice Santiago 4-3 que a veces no recibimos porque pedimos mal porque no pedimos conforme a tu voluntad le pedimos Señor que lo que ellos que te estén pidiendo se los des pero conforme a tu voluntad que sea de tu agrado que sea para agradarte que sea para glorificarte que sea para que vivan mejor para que haya armonía en sus familias si hay peleas si hay divisiones que reine la unidad que haya paz en esas familias en esas casas yo pongo en tus manos cada una de esas necesidades cada una de sus peticiones aquí unidos en oración con mis hermanos pidiendo que tengan misericordia de ellos y Padre Celestial yo te pido por esas esas madres y padres que están mortificados por sus hijos los hijos que no están asistiendo a las clases a la misa o que no están bien que están en drogas o que están viviendo tomando mucho todo eso les mortifica mucho a los padres Señor los que están en la casa y también Señor que puede ser Señor gracias Señor te bendecimos te bendecimos y para ti hermano en Cristo que tienes dolor de cabeza y no sabes por qué el Señor hoy te está diciendo que es porque te falta que descanses y duermas más así es que descansa el Señor quiero agradecer a nuestro hermano en Cristo por haber venido todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo quiero agradecer a Mimi que nos salió a la puerta de su casa quiero agradecer a nuestro hermanito que estuvo manejando y llevando a nuestro hermano en Cristo quiero agradecer que veniste acá que Dios te bendiga que te siga guiando y Dios tiene realmente tan maravilloso para todos nosotros y Dios te tiene la mirada para servir a Dios Dios nos bendiga a todos Dios nos bendiga a través del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén Adiós Ay gracias 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 Dios te bendiga me habló mi esposa y no le contesté de todos sus siervos te pido que el instru no 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 que Jesús juntaba y que era presumido porque no no importante no se da cuenta que era tu ayudante claro todos somos importantes para Dios pero más importante es Dios que nunca se nos olvide que pues sin Él no somos nada todo es por Él y para Él es la mitad del canto pero búsqueme por ahí me parece que no 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 encontrar ramonochowa.com elsoldavodecristo.com y en YouTube ramonochowa elsoldavodecristo suscríbase al canal denle un like si usted se suscribe al canal cuando haya algo nuevo me va a llegar una notificación para que te diga algo spis a búsqueda que te diga algo en mi país Espíritu Santo, llena mi vida, ven y lléname con tu poder, ven y úngeme de la cabeza a los pies, úngeme. Espíritu Santo, llena mi vida, ven y llena mi vida, ven y llena mi vida. dentro toda mi alma. La oscuridad se dio. En el alma oí estas palabras. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento, sentí en el corazón, es decir, dentro de mi alma, a la Santísima Trinidad. De modo sensible, me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento, mi alma está en la comunión con Él. Como el niño con su querida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!